Música 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 Ahora sí a mí. ¿Y la señora de Claude le siguen a ella porque va a un pleno? La de Claude le siguen, pero la de María ya... ...decibe grande. ¿Cuánto está más grande, la de María? Más al aire. Más grande. ¿Más grande? Más grande. ¿Pero ella recibe con Dios María? ¿Qué traía ahí? ¿Qué traía ahí? ¿Qué traía ahí? No, no, no. ¿Como es el medio? ¡ tugarea! ¡Pero yo les voy a burlar. Voy a burlar. ¿En qué brought me? ¡Pero yo les voy a burlar, pero ahora sí! ¿En qué brought me? ¡Sí! Se quedaría ahí también. y la mía no le estaba en la tarjeta, yo que le iba a ir a la tarjeta. Oye, Marita está trabajando una de ellas. Pues yo me la tope en la tienda, yo me la tope en la tienda. Sí, pero ella brotaba en la tienda y me la tope en la tienda. ¿Para ir para el trabajo? Comprando a brotar. ¿Ella estaba en ahí van? ¿Ella? ¿Ella le pusieron? Sí. Ella estaba allá y estaba en la tienda. Y yo estaba en de los chinos, me prendo eso y me la tope allá en de los chinos. Y de allá hay otra cosa. ¿ criminal? ¿Yo lo voy? Pero nos vamos a dejar, te lajführmos, marrachos. No, sí. ¿Ustedes ahora las rebajan a ellas? Sí, pero si ella quiere, entonces yo estaba en la casa de los privados. Ella viene el sábado, pero ya es una vez que no va a venir. Sí, pero si ella quiere, entonces yo estaba en la casa de los privados. ¿Qué viene? Es no que me tocó en la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.